En las últimas semanas, en varias de las charlas que tuvimos, hice mención al tema de los tiempos. Es que, claro, la palabra que vamos leyendo en orden sistemático está tocando temas muy similares. Dios tiene una dirección, Dios tiene una forma, una visión, y Dios tiene una palabra que es concisa, firme, determinada, y que no cambia. Lo que sí pasa con la palabra es que tiene diversidad de matices dentro de ella misma, pero con una única dirección. Ya hemos hablado en otra ocasión de los temas centrales que la Biblia habla, pero eso es para otra charla. Pero hoy vuelvo al mismo punto, el tiempo oportuno, el tiempo apropiado, la paciencia, la espera, la oportunidad, y el cumplimiento de las promesas de Dios. A través del profeta Ezequiel, Dios le da una palabra al pueblo de Israel. Un pueblo que se las trae, un pueblo que, en definitiva, a que no sabes, estaba conformado por seres humanos. Sí, personas como vos y como yo, que somos complicados, complejos, rebeldes, cabezones, tercos, que queremos manejarnos a nuestra manera, aunque decimos que nos manejamos a la manera de Dios. En ese proceso, de mi manera y su manera, ahí están los rompimientos, ahí está el proceso, ahí está el trato, ahí está la prueba que nos lleva a ser cada vez, como dice Pablo, más semejantes a Cristo. Creciendo a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando le está dando esa palabra a Israel, una palabra de juicio, una palabra de condenación, les está diciendo directamente que los va a desterrar y van a vivir en esclavitud y opresión. Sí, ya sé, no es una palabra linda, pero el punto es el cumplimiento de esa palabra. Ezequiel 12.28 dice, No se retrasará más ninguno de mis mandatos. Cuando dé la orden, todo sucederá. Esa es la decisión del Señor tu Dios. No quisiera estar en los zapatos. ¿No usaban zapatos? No quisiera estar en las sandalias de aquellos que recibieron esa palabra. Lo mínimo, frusirse el cinto. Lo mínimo, temor de Dios. Porque venía el tiempo de la condenación. Pero para nosotros, para vos y para mí, que no somos rebeldes ni andamos por nuestro camino, Dios también nos dice, Cuando dé la orden, todo sucederá. Así que solamente se trata de esperar el tiempo correcto. Solamente hace falta de conectar con el momento apropiado. De estar ahí en el momento en que eso suceda. Y de estar listos para recibir lo que Dios va a hacer. Así que no te distraigas. Enfócate. Como te decía ayer, tus ojos miren lo recto. Como dice Proverbios capítulo 5. Los ojos del Señor observan nuestros caminos. Considera todas nuestras veleras. No te dejes ahogar por los conflictos y por los problemas, ni siquiera por las malas noticias que vengan alrededor. No le hagas caso. Conectate con Dios y deja que, como dice Hebreos, todo se aclare cuando aparece Jesús. Dios ya dio la palabra sobre tu bendición. Él piensa bien de vos. No se retrasará más ninguno de sus mandatos. Cuando Él lo ordene, todo sucederá.